Con el desarrollo de actos políticos y culturales en el municipio de Tauramena, Casanares se celebró la terminación del contrato Tauramena, ejecutado durante 22 años por la multinacional Equión en Campo Cusiana. Más que la organización sindical, para nosotros, esto es un motivo de muchísima alegría, pero para el pueblo colombiano, ya que esta lucha con la cual hoy aquí en Tauramena estamos cerca ya a la celebración precisamente de la cesación de un contrato de asociación con la BP, uno quizás de las situaciones más complejas que tuvo el abuso. Para el abuso es una alegría porque pudimos regresar al territorio desde el año 2010 con todas las situaciones que tuvimos, ya que tenemos que recordar que la BP en esta región del país tiene una deuda social inmensa, impagable diría yo. Ecopetrol resalta el trabajo realizado por Equión Energía a lo largo de más de dos décadas en el Campo Cusiana, que a mayo 31 producía 44.000 barriles equivalentes por día, representados en 6.800 barriles de petróleo diario, de igual forma ventas por 177 millones de pies cúbicos de gas por día. Bueno, el abuso le ha dicho Ecopetrol, tanto en el evento en el cual se asume la operación de Rubiales como en este evento donde asume la operación de Cusiana directamente Ecopetrol, que es importante que en un corto tiempo se marque la diferencia que en la región se sienta que hay cambios porque llegó Ecopetrol. ¿Quiénes ganan con esta decisión? Los trabajadores, porque por supuesto que se les debe aplicar a los trabajadores directos de Ecopetrol que van a operar este campo, se les debe aplicar la extensión de la convención colectiva que tiene suscrita la USO con Ecopetrol, pero también a aquellos trabajadores de firmas contratistas que se desempeñan en actividades propias de la industria, les deben pagar los salarios pactados con Ecopetrol, es una tarea que tenemos que desarrollar. La región se va a beneficiar el país porque las regalías van a pasar de un 20 a un 32% y claro que Ecopetrol. El campo Cusiana se operará de manera conjunta con Cupiagua y de esa manera se aprovecharán sinergias y la experiencia de la empresa de casi seis años frente a este último activo. Los dos campos representan el 41% de la producción y despacho de gas natural hacia el interior del país.